Fue todo lo que se esperaba. ¿Cuántos tickets recibiste la semana pasada? 63. 63 tickets multiplicados por 200. ¿Todo recibiste? Todo recibí. Ahora me queda, ahora a mí, la responsabilidad de empezar a agrandar lo que es mi, ¿cómo se llama? Sería mi producción. Para poder abastecer directamente todo lo que se pueda. ¿Qué está buscando la gente? Y ahora busca precio. Se benefician ellos y nosotros también. ¿Cuántos tickets recibiste? Recibí 100 el miércoles pasado. ¿Y a partir de estos nuevos tickets creaste nuevos clientes? Y bastante. Para nosotros una buena posibilidad porque podemos vender un poco más de mercadería, pero sobre todo contento por la gente que también puede acceder a tener algo más en su mesa, algo y que sea trabajando junto con nosotros mejor todavía. Ya que hoy día estamos medio difícil el país, viste, la economía, una buena posibilidad para los dos. Mientras siga habiendo este sistema, sí, procuramos tener un poco más de mercadería, aprovechar. Esperemos que dure y que se pueda trabajar bien entre todos. Seguimos en el mismo sistema, así que ya pudimos cobrar lo que del miércoles pasado y si sigue así, no hay problema en agarrar la sigue. Hoy, que es una semana después, se hizo el primer pago a los feriantes de esos tickets que se recibieron el miércoles pasado. Alrededor de 600 tickets, que hoy ya los productores se van con esa plata en el bolsillo, están todos muy contentos porque al principio había mucho miedo. Tuvimos una experiencia anterior que muchos productores, el miedo es de no cobrar, ¿no es cierto?, de que esos tickets queden en el papelito. Y el productor tiene también sus gastos, muchos tienen el tema del viaje, por ejemplo, que necesitan el efectivo para pagar el combustible. Por la información que tenemos, hasta ahora estuvimos recibiendo la mitad del total de tickets que entregó el Ministerio de Desarrollo Social. O sea que hay otra mitad que está en manos de la gente y que nosotros también nos estamos preparando para recibir esos tickets a cambio de la mercadería de las ferias.